Mis queridos alumnos del cuarto año de educación secundaria, hoy día miércoles 21 de octubre nos reunimos nuevamente en el mundo fascinante de las letras con la asignatura de literatura. Hoy vamos a analizar a otro autor peruano, es un cuentista, él ha escrito más cuentos que novelas, ¿hay diferencias? Sí, los cuentos son más cortos, las novelas son más grandes, más amplias, más vastas. Entonces, hoy vamos a analizar a Julio Ramón Ribeiro, a Julio Ramón. Se le dice cuentista. A ver si ustedes recuerdan, ya lo dije anteriormente, hay otro gran cuentista peruano. Quizá estos dos cuentistas, de Julio Ramón Ribeiro y el anterior que ya lo hemos estudiado, constituyen quizá los más grandes cuentistas de la literatura latinoamericana. ¿A quién me estoy refiriendo? Al otro cuentista. ¿A José María Herguérez? No, él fue indigenista. María Herguérez. ¿Abrán Valdelomar? Muy bien, Nayeli Díaz. Esta chiquita va a ingresar a la universidad. Muy bien, a San Marcos. Muy bien, Nayeli Díaz. Sí, el otro gran cuentista fue Abrán Valdelomar. ¿Se acuerdan del Caballero Carmelo? ¿No? ¿Se acuerdan de las águilas humanas? O sea, todos esos son cuentos, pero hermosísimos, ¿no? Cuando tú lees al Caballero Carmelo pareciera que estuvieras viendo una película, porque qué tal detalle que tenía Abrán Valdelomar, todo te describía. Igual vamos a ahora tener al gran Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, hoy entonces vamos a compartir, a ver, una diapositiva que he preparado referido al tema. A ver, un ratito, vamos a abrir el archivo y nos vamos aquí justamente y aquí está. Muy bien, ahí vamos bajando. Está bajando, sí, está bajando. Espera un ratito. No sé si está bajando, está subiendo, pero total, bueno, son jergas informáticos, ¿no? Ahí está. ¿Se logra visualizar, chicos? No, ya, entonces vamos a ir aquí a este ladito para poder visualizar. Si ustedes escuchan una vocecita de una niña, ella es mi nieta, siempre me interrumpe mi clase, suele pasar cuando estamos en vivo, ¿no? Ella se llama Luciana Camila. Es terrible, es terrible, les cuento. Pero bueno, son cosas del orinoco. Bien, suele pasar. Muy bien, entonces ahora sí espero que esté. Vamos a ver. Aquí está. Ahora sí se visualiza. Y ahí tenemos, ahí tenemos, vamos un ratito a este ladito para un poco conversar acerca de Julio Ramón Ribeiro. Y el cuento Los gallinazos sin plumas. Él, a un conjunto, escúchenme chicos, a un conjunto de cuentos, y entre ellas está Los gallinazos sin plumas, a un conjunto de cuentos, se le conoce el libro como la palabra del mudo. ¿Qué cosa es la palabra del mudo? Es un conjunto de cuentos. Hay muchos cuentos que Julio Ramón Ribeiro, ahora lo vamos a ver cuando ya analizamos su historia, o su biografía, y sus obras, ¿no?, que ha escrito. Entonces, a todo ese compendio de cuentos, él lo tituló La palabra del mudo. ¿Por qué creen ustedes que Julio Ramón Ribeiro, a ver, les ha puesto ese título a esta obra, La palabra del mudo? ¿Alguien tiene alguna idea? No les digo que sepan, sino que tienen alguna idea. A ver, ¿por qué creen ustedes que Julio Ramón Ribeiro le puso la palabra del mudo? Sonido de los grillos, nomás se escucha. Bien. Bueno, espero que, si saben, no se abstengan, ¿ah? La palabra del mudo lo pone justamente porque Julio Ramón Ribeiro era un... una persona muy introvertida, muy callado. era poco de hablar. Él solamente escribía. Y él cuenta, él mismo, cuando hace el prólogo, la introducción en su libro de La palabra del mudo, a ver, el chat, parece que con el chat, si quieren escribir, a ver, porque le daba miedo expresarse. Muy bien que hay guilufuentes. Melani González, porque se comunican por seña y la seña, son como palabras. No, no tanto llegó a esto, no. No era mudo. En realidad, era muy poco comunicativo. Era muy temeroso. ¿No? Como algunos de los alumnos de cuarto. Entonces, y él justamente les dedica este libro a todos aquellos, a todas aquellas personas que son introvertidas, que no les gusta, pues, digamos, el hablar, el conversar, el estar en reuniones, el que siempre está parco, callado, ¿no? Entonces, Julio Ramón Ribeiro era así también. Por eso que a su conjunto de libros, perdón, a su conjunto de cuentos, lo titula La palabra del mudo. Así se conoce, por eso. Escúchame bien al uno de cuarto. Si usted le pregunta en el examen de admisión posterior, cuando usted postula y le dice, La palabra del mudo pertenece a, inmediatamente se acuerda de Julio Ramón Ribeiro. Y dentro de ese cuento, perdón, dentro de ese libro, está uno de sus cuentos más leídos, que trascendió, y se le conoce como Los gallinazos sin pluma. Pero este no es cualquier cuento. No es un cuento en la que usted, por ejemplo, va a abrir y va a leer, pues, la historia de los tres chanchitos, de la caperotita roja. No. Sino que este cuento tiene algo de realismo, de denuncia, algo de protesta, también. Y veamos entonces de qué se trata. Los gallinazos sin plumas. A ver, hago una pequeña introducción. A ver, mis queridos alumnos. ¿Qué observas aquí? A ver, aquí. Vamos a hacer una lectura de imágenes. ¿Qué observa usted aquí? A ver, esto usted habrá visto alguna vez. Esto suele... monte de basura. Muy bien. Usted habrá logrado ver en las noticias, o de repente ha sido testigo, que usted ha visto, ¿no? Esto, ¿qué cosa más ve? Aparte de lo que está el monte de basura, ¿qué cosa más ve? Observa. Pero, activa mejor tu micrófono, mi querido Kenny, Kenny del Fuentes, para que podamos compartir con todos. Pobreza, niña recogiendo basura. Muy bien. Muy bien. ¿No? Pobreza, niño recogiendo basura. ¿Pero qué cosa más ve? A ver, ¿qué más observa? Melanie, dos niños... Un perro y gallinazos. Muy bien. Dice Melanie, dos niños pobres que buscan de qué comer y por eso se le llama a los gallinazos sin plumas, porque los gallinazos comen resto de basura o algo así. Muy bien, Melanie. Muy bien su definición, pero sería bueno. que hable mi querida Melanie Ribeiro, Ribeiro, Diego González. A ver, Álvaro Olano dice los gallinazos peleando con los niños por las sobras. Ah, ah, también. Muy bien. Miren, alumnos. Definitivamente a estas avecitas, a estas aves se les conoce como gallinazos. ¿No? Aquí en el Perú le conocen como gallinazos. En otros lugares le dicen buitres, en otros lugares le dicen, no, tienen otro. Pero acá en el Perú a estos animalitos, principalmente en la costa y en la selva, existen estas aves y se les conoce como gallinazos. Son de aspecto un poquito negruzco y tienen la fama de ser aves carroñeras. ¿Qué cosa es decirles aves carroñeras? ¿Qué significa? Que comen carne. Carne serían carnívoras. Carroñeras. Lo gallinazos peleando con los niños por las sobras comen cadáveres. Muy bien por allí Álvaro Olano. Principalmente los carroñeros, estas avesitas, estas aves, bueno, hay que decirle aves, son carroñeros porque comen cadáveres de animales, de restos no vivos, de los restos y si encuentran un cadáver humano también. Y mayormente los cadáveres siempre de los seres vivos están en estado de descomposición, en estado de descomposición. Rosor, entonces, pero si estas aves comen comida o carne o cadáveres que ya vienen pues a ser podridas, ¿por qué no se mueren? No, ellos justamente están diseñados o han sido creados o han sido, pues no, desarrollados porque tienen ciertos jugos gástricos en su estómago que les hace ser inmunes, inmunes. Entonces, los gallinazos siempre van a parar en los basurales. Por eso se les llama animales o aves carroñeras. No son, por ejemplo, como el águila. El águila son carnívoras. Ellos sí comen carne fresca, no son carroñeras. El cóndor, ¿qué me dirá usted del cóndor? ¿Será un ave carroñera o será o será un ave carnívora? Carroñera. Carroñera. El cóndor también es carroñero. ¿Y por qué diferencio, profesor, comen cada vez ambos, ¿no? A ver, ¿por qué reconozco que son aves carroñeras o de repente aves cazadoras y que ya pues para su propio menú, en este caso son carnívoros. Por ejemplo, las águilas, los aguiluchos, los halcones, ellos comen carne fresca y por eso cazan a sus víctimas. son depredadores del aire. En cambio, los gallinazos y los cóndores no pueden ellos cazar, ellos siempre comen cadáveres que pueden estar en estado de putrefacción con un mes, quince días. ¿Por qué? Porque si usted se ha dado cuenta, los gallinazos y el cóndor tienen toda la cabeza pelada, más o menos hasta un poquito debajo del cuello. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza les ha dado eso, porque eso, todo su cabeza introduce a lo que vendría a ser los cadáveres que están, por ejemplo, inflados, ¿no? De tanto tiempo y en descomposición y revientan y tratan y meten sus cabezas por dentro y arrancan los intestinos, los otros órganos que se lo comen. Por eso tienen esa característica de que son pelados, no tienen nada de pluma. Mientras que las águilas o los aguiluchos o los halcones no, solamente tienen un buen pico y las garras, ¿no? Como para destrozar el pico y para sujetar sus garras. Entonces, ahí está la diferencia y estos gallinazos frecuentan los montículos de basura. También ahí hay un perro, ¿ya? El perro también es un personaje de este cuento y hay dos niños, definitivamente niños que están buscando basura. Algo. Ay, sonó un perrito por ahí, qué bueno. Eso, pero ese perrito, pero ojo, es un perro también personaje que participa en el cuento y usted ya debe saberlo más adelante. Muy bien, y ahí están los dos niños que tienen sus nombres respectivos. ¿De qué trata entonces todo esto, profesor? A ver, cuénteme la historia. Los niños son dos hermanos. Muy bien, claro, muy bien. A ver, y sigue ahí el perrito ladrano. Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Ahí lo tiene usted a Julio Ramón Ribeiro, más o menos en su época de buena salud cuando gozaba. Otra de las características de la parte que era introvertido, también mucho en demasía fumada. Eso al final le pasa la factura. Contrae cáncer al pulmón y justamente muere de cáncer al pulmón. Julio Ramón Ribeiro, el gran cuentista. Si se hubiera cuidado, se hubiera cuidado, de repente a Julio Ramón Ribeiro lo teníamos todavía por estos días. Era más o menos contemporáneo con Mario Vargas Llosa, con Mario Vargas Llosa. Ya pudiera seguir escribiendo el Julio, el gran Julio Ramón Ribeiro. Pero bueno, el cáncer justamente porque en demasía fumaba se lo llevó al gran Julio Ramón Ribeiro. A ver, vamos a ver, fue un escritor peruano que nació el 31 de agosto de 1929 y murió el 4 de diciembre de 1994 en Lima. Ahí está, el 4 de diciembre de 1994. Si usted saca la cuenta relativamente, ¿no? en 1994 fallece el gran Julio Ramón Ribeiro. Estudió letras y derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los que van a postular a esta universidad importante del Perú, ¿no? Que es privado. Allí estudió letras y derecho el gran Julio Ramón Ribeiro. Entre los años 1946 y 1952. tuvo dos viajes a Europa. Fue confirmado como embajador ante la UNESCO en los años 80. En el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, perdón, en el primer gobierno. En el primer gobierno de Alan García, que es del 85 al 90, el gran Julio Ramón Ribeiro fue embajador ante la UNESCO designado. Bien, con sus obras aparecidas a partir de la década de 1950, el realismo urbano, ahí está, el realismo urbano, o sea, la realidad que sucedía en la ciudad, la realidad que sucedía o que se daba en la ciudad. llega a su máximo emplendor en Perú. ¿Por qué? Porque Lima, mis queridos alumnos, comienza a poblarse, crece por la migración de las provincias. Creo que ya en clases pasadas había explicado un poco de esto. La primera migración de las provincias justamente se dan entre los años 1050. y estos dos grandes cerros que están cerca de la victoria que se llaman el Cerro del Agustino, el San Cosme y el Cerro Agustín, el Agustino, son los primeros que son poblados por estos migrantes que llegan de las provincias. ¿Ya? Entonces, allí se establece la primera migración. Después, hay una segunda migración en donde ya como San Martín de Porras, San Juan de Miraflores, Ventanilla, Vía El Salvador, comienzan a poblarse. Todos esos distritos que les he mencionado a mis queridos alumnos, y quizá me estoy olvidando de San Juan del Urigancho y todo ello, se puebla, se da producto de la migración. Lima, Lima solamente era, escúchame, el cercado de Lima, el Callao, pero en el trayecto de Lima del Callao no había nada, había una sola carretera, ni siquiera era una asfaltada, una sola carretera que unía, y es lo que ahora se le conoce como la avenida colonial. Era la única que llegábamos al puerto, porque nuestro gran puerto es el Callao, y ahí había también una pequeña ciudad. Después de lo que era el cercado de Lima, existía el RIMAC, existía Barranco, y Miraflores todavía no existía, ni San Isidro, ni nada de esos distritos, y para lo que eran las playas, existió lo que se llama Chorrillos y Barranco. Así se movió Lima, eso era Lima antes de los años 50, 40, pero con la migración, acuérdate que mucha gente migra de los campos o de las áreas rurales hacia la capital, y ahí es donde ya alcanza lo que ahora se constituyó o se constituye en una ciudad metrópoli. ¿Cuántos habitantes somos? Casi la tercera parte de la población está en Lima. Casi 10 millones, Lima y Callao por cierto, 10 millones de los 30 millones, 10 millones vivimos en Lima. Por eso pues que es un hormiguero, ¿no? Lima. Bien, seguimos. La recopilación de sus cuentos, eso es lo que yo les estaba explicando, la recopilación de sus cuentos se halla en el libro La Palabra del Mudo. Así se le conoce La Palabra del Mudo. Entonces, ¿qué cosa es La Palabra del Mudo? No es una novela, no es una historia, no es un cuento, es el título a un conjunto de cuentos. Aquí destacan Los gallinazos sin plumas al pie del acantilado, entre otros. En 1983 recibió el Premio Nacional de Literatura y 10 años después el Nacional de Cultura. Entonces, estos premios no recibió el Premio Nobel. Si quizá los hubiera seguido acompañando, quizá hubiera recibido algún premio. Muchos escritores definitivamente peruanos hemos tenido, pero como ustedes saben, solamente uno alcanzó el Premio Nobel de Literatura, quien es Mario Vargas Losa. Y ahí está lo que les hablaba, y ahora sí vamos a hablar propiamente de la obra, Los Gallinazos Sin Pluma, porque los niños eran parte del paisaje de lo que existe en la actualidad. Hay personas que conviven con la basura, la basura es parte de su existencia, y siempre están en los rellenos sanitarios, siempre están buscando qué recolectar. Pero ellos, Efraín y Enrique, que son los autores, y su perrito Pedro, Pedro se llamaba su perrito, y eran parte de su vivencia de todos los días. Por consiguiente, ellos no iban al colegio, simplemente recogían basura y especialmente comida. ¿Para quién? para Pascual. ¿Quién será Pascual? Es un cerdo que el abuelo, que el abuelo lo criaba, lo criaba. A ver, vamos a ver, entonces, profesor, todavía no me cuente, vamos entonces a ingresar. Aquí está titulado de esta forma la portada Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas. ¿Por qué? Porque Efraín y Enrique en realidad eran gallinazos pero sin plumas. Así lo tituló el gran, el gran Julio Ramón Rivero a esta obra. Veamos entonces aquí Los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique, Efraín y Enrique, escuchen bien, ahí están los personajes, ya te estoy explicando, son nietos del criador de cerdos, Don Santos. El abuelo entonces se llamaba Don Santos los santos, ¿no? Él tenía un cerdo llamado Pascual que comía mucho en demasía y cada semana mandaba a sus nietos al basurero a traerle latas de comida. O sea, ellos se iban con unas latas y allí tenían que traer entre verduras descompuestas, carnes, panes, todo, pobrecitos ellos recogen. A ver el chat que me dice el chat, a ver qué dice el chat, profe, yo me acuerdo de ese cuento, se lo puedo resumir, eso me lo va a resumir mi querido alumno en las tareas que estamos, en las actividades que vamos a dejar el día de hoy, pero déjame contarlos. Ah, si gusta, te abres el micrófono y tú resúmelo, no hay problema, mi querido Khan, a ver, a ver. Pero frente a usted, la profe, trata de dos niños que traían comida para el cerdo pascual y el abuelo los mandaba todos los días a traer comida, o sea, se iban a la basura y le traían comida al cerdo para alimentarlos, el abuelo los maltrataba, los niños les pegaban y todo eso, y al final el abuelo creo que se tropieza y muere y los niños siguen con su vida, ¿no? Ah, ya, eso es lo que ya recuerdo, profe. Claro, muy bien, Kana, claro, ¿ves? entonces parte de ella, está bien, yo sé que esa lectura lo ha atrapado, lo ha atrapado y se ha entretenido, es que es así, son historias bonitas, entonces muy bien tu resumen, pero vamos un poquito a ampliar aquí el resumen que nos ha dado Kana, ¿ya? A ver, traerles latas de comida para el cerdo, pero cada vez el hambre del animal aumentaba, por lo que el abuelo les hacía ir más seguido al basural. Tanta fue el hambre que les comenzó a enviar al muladar. Entonces, ya no solamente iban al basurero, sino iban al muladar y al muladar justamente es como una especie de relleno y el abuelo decía, allí van a encontrar más comida para Pascual, para este cerdo que tiene tanta hambre. Cerca del mar estaba el relleno, cerca del mar, donde había mucha basura y gallinazos, ahí está. Entonces, los gallinazos son sinónimo de también personajes, personajes secundarios diríamos de este gran cuento. Un día, los hermanos estaban en el muladar y Efraín se atravesó un vidrio en el pie ocasionándole una infección. o sea, pisó un vidrio y se cortó la planta del pie nuestro gran amiguito Efraín y por consiguiente tuvo infección y todas las noches tenía fiebre y a pesar de eso, sigo, les sigo contando entonces, atravesó un vidrio en el pie ocasionándole una infección. El abuelo hizo que Enrique vaya solo en busca de comida y en una de esas se encontró un perro chusco que bautizó como Pedro su mascotita, ¿no? Lo llevó a la casa, lo adoptó, solamente lo adoptó en este caso Enrique, lo bautizó como Pedro. Al día siguiente, Enrique también cayó enfermo y eso enfureció al abuelo llamándoles inútiles gallinazos sin plumas. Así lo llamaba, los llamaba el abuelo, ¿no? Inútiles gallinazos sin plumas. Y don Santos empezó a ir al basural buscándole comida a su cerdo. Lo hizo durante tres días sin conseguir mucho éxito. Una noche el cerdo pascual gruñía escandalosamente y tanta fue la desesperación del criador que le lanzó el perro de Enrique. O sea, Pedrito, Pedro se lo comió Pascual. Pedro. A la mañana siguiente, Enrique se enteró de eso y se enfrentó a su abuelo tirándolo. Ojo, no se resbaló el abuelo sino Enrique lo empuja tirándolo al criadero para después huir junto a su hermano Efraín. Por cierto, tú ya le vas a dar otro final y el final cuál será que tú lo vas a dar es de que Pascual también se lo devoró al abuelo. Terminó de esa forma. Esto es un resumen de esta de este gran cuento. Pero, mis queridos alumnos, este cuento no solamente como le digo queda en un simple cuento sino que aquí a través de su pluma de Julio Ramón Ribeiro nos traslada, nos lleva de cómo en la actualidad todavía se sigue dando esto. Muchos, muchas de las personas buscan comida entre los como lo llama Julio Ramón Ribeiro muladar donde están pues los rellenos que un término más bonito le han puesto ahora que cosas se le llama relleno sanitario pero de sanitario no tiene nada ¿no? De relleno sí y son muladares entonces muchos recogen comida para sus chanchos muchos, muchos por ejemplo ahí el ingreso de a la entrada de Ventanilla ahí lo que ustedes conocerán para el lado derecho de la carretera de Ventanilla al lado derecho le llaman las chancherías ahí hay unas chancherías y ahí justamente cerca de las chancherías están los muladares donde vienen toda casi la gran mayoría de la basura de Lima y si usted se da un no sé si usted ahora cuando va a salir a Lima pase por ese justamente el cruce donde termina el puente ahí en ingreso usted levante su carita y va a ver siempre aves volando en el cielo esos son los gallinazos o también las gaviotas que siempre y ahí está la basura y ahí está la basura esos son muladares o rellenos sanitarios entonces y si usted ingresa algún día si tiene tiempo va a encontrar la cantidad de chancherías que están alrededor de ese basural y los chanchos pues o los cerdos en este caso o los pascuales diríamos son alimentados con esa basura y definitivamente esas chancherías son clandestinas y esa carne muchas veces es llegado o llevado a los mercados por eso siempre se recomienda comprar carne de cerdo pero que sea de donde que sean de tiendas o marcas conocidas como San Fernando no sé que hay otros más etcétera etcétera por eso porque ya sabemos de que el cerdo tiene una enfermedad llamada la triquina la triquina que te vuelve inútil te vuelve si llega la triquina a tu cerebro te atonta y te convierte en un inútil bien pero ahí está esto es la denuncia que hace Julio Ramón Ribeiro mis queridos de cómo se vive cuando Julio Ramón Ribeiro nos cuenta o apareció digamos y mucha gente leyó ignoraba justamente de estos lugares y a través es realismo puro si bien es cierto es un cuento pero existe existe en la realidad ¿ya? ahí también se llevó al cine se ha llevado al cine esta película gallinazo sin pluma pero tiene otro nombre parecido ¿ya? pero muy buena muy buena si por ahí lo encuentran claro a veces en Amazon y tampoco en Netflix no lo van a encontrar porque son pues cadenas internacionales y casi no hay algunas que otras las peruanas nada más pero si por ahí encuentran un video y ven allí eso les recomiendo está basado justamente en el cuento de los gallinazos sin plumas ¿qué les pareció mis queridos alumnos? a ver algún comentario alguna crítica muy bien gana con tu participación ah hijo ya te ganaste unos puntitos a ver entonces seguimos mientras usted va preparando su intervención vamos a ver el inicio el nudo y el desenlace el inicio Enrique y Efraín son mandados por el criador de cerdos a traerle comida a Pascual primero le envía al basurero y luego al muladar el nudo el nudo siempre la acción o la parte más importante Efraín pisa un vidrio se corta el pie y cae enfermo por lo que Enrique tiene que ir solo a traer la comida para el cerro pero también se enferma por el ambiente en que está claro pues cómo se va a sanar Enrique de su herida si todo es su vivencia pobres eran niños pobres que de repente ni se bañaban ni se haciaban y por ende pues tenían muchas situaciones el abuelo se molesta mucho y les llama inútiles a sus nietos por haberse enfermado él empieza a ir al basural y al encontrar escasa comida le lanza el perro de Enrique al animalito o sea a Pedro que se le llama el que lo ha adoptado lo ha encontrado un perrito chusco lo lanza para que se lo coma el pascual o el chancho el cerro desenlace Enrique se le enfrenta a su abuelo por abusador y hace que este se caiga en el lodo y finalmente ambos hermanos huyen y de algún otro modo pues nadie dice nada porque estas personas mis queridos alumnitos son son invisibles son invisibles porque no están en la estadística así de sencillo ya y eso así termina el cuento ya si tú quieres le pones otro otro final y ahí está más o menos en este dibujo te grafica miren cómo fue los personajes a ver muy bien el chat a ver qué dice el chat la película pero una referente a lo que no se dice en pluma se llama caído del cielo muy bien Nayeli perfectamente está en youtube Nayeli si si está en youtube chicos véanlo es preciosa es bien realizadita ya es nuestra esto es una película nuestra y ahí está resumiendo muy bien claro caído del cielo así se llama muy bien caído del cielo ahí cambió el nombre muy bien Nayeli Díaz personajes y narrador aquí están los personajes este es el abuelo don santos aquí está el cerdo pascual que tremendo cerdo grande crece y su hambre es voraz y aquí está están Efraí y Enrique con sus latas de basura que siempre les traía y acá el cerdo está insatisfecho y quería más y el abuelo con el palo pobrecito los asustados ellos tenían que traer constantemente a la izquierda se encuentra Pascual luego está don santos y a la derecha Efraín y Enrique y estaría faltando ¿quién? ¿quién estaría faltando? Pedro muy bien que era él que era él que era él el perro el perro adoptado por los chicos Efraín y Enrique que eran abusados por su abuelo su abuelo los obligaba a recoger comida de la basura para su cerdo adoptaron un perrito el abuelo lo mató Efraín y Enrique pelearon con el abuelo este se cayó al chiquero y los hermanos se escaparon más o menos los personajes principales Efraín y Enrique nietos del abuelo don santos que viven en un corralón de Miraflores donde hay mucha pobreza ellos son niños indefensos que no tienen quien los defienda de los abusos desmedidos de su abuelo Efraín y Enrique simbolizan a los gallinazos sin pluma miren aquí entre comillas a aquellas aves rapaces que andan buscando alimentos en los muladares don santos hombre de edad avanzada que tiene pata de palo se caracteriza por su perversidad y por ser colérico la ambición corres corroe su alma y no siente amor por sus desamparados nietos a quienes explota sin piedad lo único que piensa es hacer engordar al hambriento puerco llamado Pascual para venderlo a un buen precio a costa de la vida de sus nietos para Ribeiro el escritor el abuelo simboliza el capitalismo el sistema que explota vilmente a los pobres obreros ya entonces no sé que me llame a estas horas y lo siento personajes secundarios Pascual puerco hambriento que viene a ser la representación de la sociedad de consumo del capitalismo en la composición Pedro perro chusco y medio sarnoso que encontró Enrique en el basurar el animal es el devorado por el cerdo Pascual miren sin querer queriendo como diría el gran chespirito aquí Julio Ramón Ribeiro mis queridos alumnitos nos enfocan nos compara por eso que este cuento ha trascendido son llevados inclusive a las salas universitarias para su análisis quien quien representa o que representa el cerdo el cerdo Pascual dice que el consumismo el consumismo y quien representa el abuelo el capitalismo el explotador quien representaría los obreros la clase trabajadora siempre despreciada sus nietos ya ve entonces por allí un poco Julio Ramón Ribeiro tenía si bien es cierto no podía salir a una plaza hablar como político pero que cosa utiliza utiliza su pluma y nos cuenta esto nos lleva a la reflexión y por eso de eso se trata la literatura mis queridos alumnos por eso siempre leer un libro siempre te va a dejar algo yo siempre diré te amuebla el cerebro el tema el tema central el maltrato y la explotación infantil que hasta ahora se sigue dando quizá ustedes conocen son testigos testigos siempre esos niños que por ejemplo venden caramelo en las calles en los semáforos que limpian esos que te piden caridad esos son niños explotados eso de que mi mamá se encuentra mal no esos son reclutados por gente mala hay también una película sobre este caso del abuso infantil que se llama Juliana o Juliana creo que se llama la película pero Ana también muy bonita muy bonita Juliana creo que se llama Juliana muy bonita la película ahí se ve en clara muestra de cómo los niños son explotados esos que paran en las calles pidiendo pidiendo algunas otras situaciones a lo largo de la obra literaria se puede percibir el conflicto de violencia que viven los niños Enrique y Efraín con el abusivo abuelo Don Santos los temas secundarios los temas secundarios de la obra son el abandono infantil la injusticia social y la violencia contra los niños principalmente ¿no? el mensaje ¿cuál sería el mensaje? ya resumiendo mis queridos alumnos este cuento fabuloso que el día de hoy hemos analizado que nos da Ribeiro que la explotación contra los pobres debe terminar para que haya paz en la humanidad Ribeiro es crudo al narrarnos una triste realidad de dos niños que sufren la explotación sin misericordia por parte de su diabólico abuelo Don Santos en este cuento el escritor nos lleva a una profunda reflexión muy humana en contra del abuso y la violencia allí está mis queridos alumnos la historia y qué es lo que usted va a hacer en sus actividades antes de las actividades alguna algún comentario alguna reflexión alguna pregunta alguna duda mis queridos alumnos a ver alguien de repente si no a través del chat me lo pueden hacer para de ese modo absorber absorber sus sus dudas o de lo que hemos hablado el día de hoy bien si no hubiera no hay nada en el chat ni nada entonces si no hubiera vamos a ir señalando cómo es que tienen que desarrollar la actividad ajá ahí el chat se activó todo claro probazo muy bien Nayeli entonces quedó establecido que el cuento de los gallinazos sin plumas no dejó dudas para lo que ustedes puedan haber aprendido siempre chicos en una en una novela tienen que acordarse el autor el título de la obra y los personajes los personajes sabiendo eso ya usted ya está pues vamos a ver acá en el chat nos dice Pacheco gracias profe entonces la obra tiene muy bien tiene un final abierto tiene un final abierto entonces ante eso yo le he puesto justamente en la clave se ha adelantado muy bien gracias lo que van a hacer en su primer punto de sus actividades escribe otro final para la historia que hemos desarrollado ya la historia que les he explicado les he narrado o que ustedes van a volver a leerlo o van a volverlo a ver en el video entonces usted allí puede va a escribir otra y otro final para esta historia a ver de qué forma ya a ver el autor deja ahí señal y dice nada más de que los niños luego huyen ahí queda el cuento a ver ustedes qué final le dan ya el número dos relato una historia en la que te des cuenta de un comportamiento que te hayas dado cuenta de un comportamiento que tuvo el abuelo santo del que hayas sido testigo si tú conoces una historia parecida no necesariamente porque tienen que haber criadores de chanchos que recogen basura puede ser por ejemplo que tú por allí conoces la historia de un niño una niña que es que es digamos este explotada mandada a las calles para que pidan pues no entonces tú vas a relatar una historia parecida ¿no? o de repente la que tú has sido testigo número tres ¿qué problema social se manifiesta en el cuento los gallinazos sin pluma? está más claro que el agua repasas un poco tus diapositivas y ahí está ¿qué problema social se manifiesta en el cuento? casi en la última parte lo hemos dicho también ¿es un problema que existe en la actualidad? a ver ustedes vean ustedes señalen yo creo que no ¿no? ¿es un problema que existe en la sí? en casi la mayoría de los países tercer mundista y el Perú es uno de ellos existe todavía esto de lo que se llama la injusticia ya te dije me estoy reponiendo la tres ¿no? ¿qué problema social se manifiesta? aparte de la injusticia otra la pobreza por ejemplo o sea mientras haya pobres en el mundo mis queridos alumnos siempre va a haber este tipo de situaciones opina acerca del tema entonces yo quisiera tu opinión ya personal en el punto tres ¿ya? lo otro siempre hay que recordar hay que saber para no confundir de repente a los escritores con héroes ¿no? porque mayormente así se confunden grafica o recorta a Julio Ramón Ribeiro acá te pongo en negrita enviarlas a través del email durante la semana mis queridos alumnitos no es una amenaza de nada pero yo no te voy a recibir fuera de semana si ya me mandas fuera de la semana simplemente no tienes nota ¿ya? hazlo durante la semana esto es tu primera actividad tu primera nota del cuarto trimestre por favor todavía estás a tiempo si por ahí te has relajado en estos tres trimestres ¿listo? muy bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? por favor ya dejamos de grabar